Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alocé, desde ese día cuando solo me encontraba y cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, de mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque hoy lejos de tu casa yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí y cuando lejos me encontraba tu sentir, sabía que entonces me cuidabas y hoy como un susurro fue todo en el silencio, cada día me atraíse hacia ti, supe que me amabas, aunque vino lejos de tu casa, yo me fui y mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí, mi dulce señor, estoy aquí, amado de mi corazón, estoy aquí, estoy aquí.